Te mofo Mirá, golazo, users, escondentos en front of the channel Jejeje Cinco, cuatro, no sé, yo termino tercero Fue un sufrimiento que recorrimos todo, todo, todo el mapa, boludo Los puntos, 69 puntos de control, todos separados Esa... Al primero nadie lo vio en su vida, boludo, no sé qué dice Jejeje Ah, por cierto, imagínate cuánto me dio de plata cuando terminé tercera Si, un montón, con una carrera tan larga, con tantos competidores 40.000 Sua, millonario 40.000, y yo terminé tercera, imagínate el que terminó primero No, 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 no Literalmente con uno menos. Chau Pablo. 0 a 0. Pero, Pablanca, por favor. Por favor, Pablanca. Y como no buscaban y estaban con el coce, me había roto el patio que tenía que meter unas cosas dentro y se viera el agua y... Pensé que iban a seguir... Las actividades de Pablo a jugar al Rocket League son increíbles. Siempre tiene algo que hacer. Hay golazo. Impresionante. Viste, por fin no te mufeo. Voy a decir que siempre te mufeo. Te mufo. Bueno, no tiene que ver. No le entró igual. ¿Qué me importa? No, me desconectaba yo. Igual, pero era gol igual. Sí, me lo dejaba. Tres contra uno. Yo una vez quedé tres contra uno y me rompieron todo. Tiene la lógica. Ah. Pasa que si no la desviaba estaba el tipo en el arco. No iba a entrar ni en pedo a la pelota si no la toca ahora. Vamos a hacer un partido estratégico, Maxi. Sí. Que te caes en el arco y yo trato de... de hacer gol contra los otros. Movete más vos que yo. O sea, yo me voy a quedar un poquitito estático. Movete vos, toca la peor a vos. Yo me voy a quedar más atrás. Pero igualmente, si necesitas un poco de ayuda, te ayudo ahí. No. Solo intentaré que no. Va a ser algo hecho. Venía, venía, venía. No. Olé. Ahí es tuya. No. Por eso digo. No. No. Aquí estaba yo. Oh, qué bien. Esa Correte Volví porque no sabía si le ibas a dar Y el papá que le agarra La terminamos pagando No Esa Ah no, me la va a ganar Si, pero no pasó nada Ahí está Presiona la magia Tuya magia, tuya No Uh, te la repico Uh Me la sacaste vos, no la apocre No sé dónde estabas vos, yo no te vi Ay, ay, ay Ah, como zafamos Voy yo, voy yo, voy yo Cuidado, cuidado, cuidado Ahí está Bien, bien Vamos, mate Tengo una puta gota de gasolina De turbo, bueno No, mucho Quedaste, me quedo, me quedo, me quedo Ah Uh Uh Qué grande, qué vil Ahí va Lejos Mira, mira, mira Vale, qué Voy volviendo un poco con las dudas No tengo para volviendo No tengo para volviendo, así Ahí está Bien Lo voy a hacer Lo voy a hacer Ah, traté de darle de chilenita Bueno, Maxi Mira Tengo 15 segundos Tengo un perfecto el partido Demasiado en todo caso Dale, 5 segundos más 5 segundos más Esa Bien Tengo un perfecto el partido